Hoy se va a llevar a cabo aquí al lado de Radiólogos, en la 48, aquí en la 48, la novena, el último día de la novena de la Virgen del Carmen que se está haciendo por sectores. Te invitamos a toda la ciudadanía que nos quieran acompañar a la Santa Misa, a esta novena hoy, que es el último día de la novena. Ya mañana es el día de la celebración de la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen. Pues mañana a las 5 de la mañana se empieza ya la novena de la fiesta de la Virgen del Carmen y en la noche está la procesión, una misa de la tarde, la procesión de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen.